Síganme toda la banda con las manos en el aire Síganme toda la banda con las manos en el aire Ok, todos esos buses que se encuentran allá afuera Quíticando ya mi batalla, mi crew Esto va para ustedes Yo, yo, yo La banda, hashtag México ¿Me puedes decir tu nombre? Sí, mi nombre es Kelly Campuzano Juego con el número 17 y soy del equipo de Heartbreakers ¿Este qué deporte es? Fútbol americano, modalidad bikini ¿Cuáles son las reglas de tu deporte? Este, primero, no bajar el bikini Que es lo súper importante Si no te castigan 15 yardas Lo segundo es, no tacleo De aquí para arriba, no se puede Ya, puro golpeo Sin casco Claro, sin casco Listo Eh, platícame de esta liga en la que estás Pues es una liga muy profesional De hecho ya el próximo año viajamos a Miami Fue una selección No hay contra las de allá Realmente esta liga lleva más de 5 años Es súper profesional Si se quieren ir adelante Platícanos de tu viaje a Canadá Fue increíble Fue una experiencia maravillosa Realmente se conocen nuevas personas Se conocen otro fútbol Otras reglas Es una experiencia ¿Qué apoyo necesita tu deporte? Necesita el apoyo de una liga profesional Que ya sea Pues más seria La costumbre De rale ¿Cuáles fueron tus inicios en este deporte? ¿Cuáles fueron? Sí ¿Tus inicios en este deporte? Pues yo llevo jugando bikini Ya voy a cumplir 5 años Llevo jugando desde los 14 años Esta modalidad hermosa Y ha sido una experiencia increíble Siempre menos no la cambiaría por nada Eh, ¿recuerdas alguna persona Que te apoyó para estar aquí? Claro que sí 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 Ahí está Ahí está Y siempre me he seguido apoyando Por eso Y siempre me he apoyado Desde que tenía 14 años Desafortunadamente no me fue acompañada En esta final tan importante Pero todo y cada uno de esos Se lo dediqué a él ¿A quién admiras como deportista? Primero a mis compañeras Son unas chicas súper disciplinadas Que tienen corazón Y creo que se vio hoy En este partido tan grande ¿Qué te gustaría lograr deportivamente? Ah, me gustaría lograr muchísimas cosas Una de ellas es viajar al mundial Espero ya próximamente en un año Y creo que esa sería ahorita mi meta Cuenta una anécdota en tu deporte ¿Qué deporte? Todas las veces que me han bajado el bikini Todas La de aquí arriba, abajo Pues creo que esas han sido las más destacadas de aquí ¿Recuerdas alguna frase que te motivó a seguir adelante? Mi papá siempre me dijo que nunca bajara la cabeza Y que él esté o no estuviera Yo siempre para adelante Siempre, siempre, siempre para adelante ¿Cuáles son tus cábalas antes de salir a la cancha? ¿Por qué te gusta este deporte? Porque la forma es una hermandad Es un carácter Otro tipo de vida ¿Qué otra actividad física realizas? Yo practicaba natación igualmente hace 16 años Ahorita estoy en el gimnasio y fútbol americano ¿Un mensaje para que apoyen este deporte? Sí, pues que se una Que está súper increíble Que no nada más es bikini Sino golpes, familia Muchísimas cosas ¿Algunas palabras que quieras decir más Para que apoyen el deporte? Que vengan a vernos Simplemente no somos chicas que salen del bikini Que nos apoyen más Que nos prueben ¿Quieres agradecer a alguien en especial y enviar saludos? Claro, quiero agradecer a todos mis fans Que me siguen en mis redes sociales Mis redes sociales son Kelly Campuzano Y a mi mamá A mi papá, claro que sí A mis amigos, familiares Que siempre han estado aquí conmigo desde el principio Ok, gracias por la confianza Gracias Hola amigos, saludos a la banda Hashtag México No olvides suscribirte al canal Y apoyar a nuestra liga FXL Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.